... ...tiene que ver con el Ara San Juan, estamos comunicados en este momento con Elsa Brussone, secretaria del Centro de Militantes para la Democracia, CEMIDA. Muy buenos días Elsa, Carlos Maquivicios de Revista Marte, a te saluda. Buenos días. Buenos días. ...fallecidos en esa tragedia, uno llama tragedia, aunque sabemos que si se pudo haber evitado no es tan tragedia. ¿Cómo es la información Elsa? Y yo creo que la tuvieron desde el primer momento, y voy a explicar por qué. Nosotros formamos parte de una red mundial, que es una red para detectar a través de distintos instrumentos si hay pruebas de armas atómicas, ya sean en la tierra, sean en el mar o sean en el aire, son 321 bases científicas que están distribuidas en 89 países. En Argentina tenemos dos laboratorios que funcionan en la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que están ligados a este sistema de vigilancia, que están bajo la responsabilidad de la autoridad regulatoria nuclear y del Instituto Nacional de Prevención Sísmica. La Secretaría de la Red de Vigilancia funciona en Austria, en Viena. Es decir, todas las estaciones están conectadas en tiempo real, y en tiempo real esa información llega también a la central que está en Viena. Son las centrales, es decir, las bases las que detectan la explosión en el mar argentino. Es decir, esa explosión es detectada. ¿Qué pasa cuando una explosión se detecta? Inmediatamente desde la sede central se llama al gobierno del país donde se detectó esta explosión y se le dice oiga, nosotros detectamos una explosión en su territorio, ya sea en el espacio aéreo o sea en el espacio territorial, es decir, en la Tierra, o sea en su espacio marítimo. ¿Qué ha estado haciendo usted? Dígame usted, ¿qué ha pasado? Entonces, o sea, desde el primer momento, aunque se sabe dónde está la explosión, y se sabía perfectamente porque estaban al tanto de que ahí estaba, o sea, estaba el submarino, significa que eso fue un accidente que le ocurrió al submarino. Por lo tanto, desde el primer día, desde el 15 de noviembre del 2017, ellos sabían que en ese lugar se había producido la explosión y en ese lugar estaba el submarino y el submarino tenía que estar en el fondo del mar. ¿Me explico? Sí, 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 perfectamente. O sea que a raíz de esta red o de esta conexión de radales con sede de vigilancia, existe entonces, sería como prueba de que desde el primer momento... Exactamente. ...el gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de detectar y de ubicar al menos... Sí, es en tiempo real. Esperaron dos días para notificar la desaparición del submarino. Dieron 500.000 vueltas. Esperaron un año para realizar una búsqueda que ya estaba realizada porque ya el submarino estaba localizado, porque de hecho automáticamente, por la red de vigilancia, hay un principio de solidaridad entre todas las naciones en que forma parte, de la cual también forma parte Rusia, China, Gran Bretaña, Estados Unidos, Ecuador, es decir, son 89 países que se disponen, entonces acuden en ayuda. ¿Usted tiene los métodos para investigar? No, no tenemos. Bueno, nosotros vamos, porque nosotros sí tenemos los métodos. Entonces se hace, a nivel internacional, esta cadena de solidaridad de los países, acuden todos para investigar, para saber qué es lo que pasó. De hecho, lo que él informa del buque chileno que detectó es real, lo detectaron también los barcos rusos, o sea, Rusia detectó el lugar y todo, pasaron toda la información y decidieron negarla. Y esto no necesita de licitación ni de nada, tampoco le cuesta nada al Estado, porque es un principio de solidaridad donde no hay que poner dinero para realizar la investigación del hecho acaecido. A ver, Elsa, recapitulimos un poco para todos y para la audiencia. El día 15 de noviembre es el día del naufragio. Se produce la explosión que es detectada por la red de vigilancia internacional, que notifica al gobierno del país donde se produjo el evento que ha sucedido un hecho de esa característica y le dice qué es lo que pasa, le pide explicaciones. El gobierno argentino sabía a la Armada que en ese lugar estaba el submarino, el Ara San Juan, porque el Ara San Juan había tenido comunicación denunciando que estaban con problemas en el submarino, que no iba a poder llegar al lugar determinado, y entonces se dirigía rumbo a Comodoro Rivadavia. La ubicación del submarino era en el borde de la plataforma continental argentina, es decir, que los datos estaban. Los datos se recibieron, ¿y qué pasó? Porque los funcionarios que lo recibieron, lo retransmitieron, y si lo retransmitieron, sí, tienen orden de retransmitirlo, es la obligación. Entonces, la información se oculta. Y sabemos, Elsa, perdón, te interrumpo, perdón, Elsa, te interrumpo solamente para hacer un hincapié ahí. ¿Sabemos qué funcionarios recibieron esa información? Esa información, como están los laboratorios de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y responden a la Agencia Regulatoria Nuclear, y responde al Instituto Nacional de Prevención Sísmica, esos funcionarios, a su vez, están conectados al Ministerio de Defensa. Están conectados a todos los ministerios, pero es un submarino. En ese momento, la información la tienen que transmitir al Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa la tiene que transmitir a la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República. Él es el responsable, junto con el Ministro de Defensa, más allá de las cadenas de mando, por el principio de la responsabilidad de comando, de lo que ocurre hacia el interior de las Fuerzas Armadas o de lo que ocurre con ellas. Con cualquier tipo de incidente, de accidente, o de suceso que se produzca. Esto es derecho internacional. ¿El Ministro de Defensa en aquel entonces? Aguad. Exactamente. Y el Presidente Macri. Y con otros agravantes, porque ya, unos meses antes, en el Congreso de la Nación, se había pedido, y esto lo había pedido Nilda Garré, como diputada, el estado en que se encontraban los submarinos, porque había denuncias. Y la información que se da, no se da sobre el San Juan. En las declaraciones que hicieron, todos los técnicos y los trabajadores de los astilleros, del astillero Tandanar, denunciaron que desde el año 2016 no recibían los elementos que necesitaban, tanto tecnológicos como económicos, como para poder hacer el mantenimiento, no solamente de los submarinos, sino de todo lo que corresponde, digamos, al equipamiento de la Armada. Había, los familiares sabían que el submarino no estaba en condiciones, confesiones hechas por los mismos tripulantes, por los diarios de los tripulantes. Es decir, se había tenido un problema en el mes de septiembre. Es decir, hay toda una serie de sucesos que se van encadenando. Y después, ningún submarino en tiempo de paz navega solo. Los submarinos navegan solo en tiempo de guerra, por razones obvias, porque para no ser detectados. Pero en época de paz, en cualquier país del mundo, en cualquier actividad que realiza un submarino, siempre van naves de superficie. Por lo general, se buscan en corbetas, ¿para qué? Porque previendo que puede haber algún problema o que pudiera haber algún accidente o algún incidente, esa corbeta, dar la voz de alarma a los puertos más cercanos, a las bases más cercanas, y poder iniciar, si es posible, las primeras acciones de salvamento. Pero el submarino estaba absolutamente solo. No había ningún barco cerca. No había nada acompañando. ¿Y eso por qué? ¿Habría que preguntar? No sabemos por qué. Habría que preguntarle, no solamente a los mandos de la Marina, sino que también hay que preguntarle al ministro de Defensa, y a lo que era en ese entonces, y al expresidente de la República, por qué estaba pasando eso. Porque en la cadena de responsabilidad de comando que fue establecida a raíz de los juicios de Nuremberg contra los nazis, y a raíz de los juicios de Tokio contra los japoneses, al final de la Segunda Guerra Mundial, se establece que usted puede delegar el mando. Un presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, después de delegar el mando, delegar en parte de sus funciones el ministro de Defensa, el ministro de Defensa en los repetivos comandantes de cada área, pero lo que nunca se delega es la responsabilidad del mando. Usted delega funciones, pero nunca el mando. Y usted, por la cadena de responsabilidad de comando, es responsable por acción o por omisión. Por acción, si usted dio órdenes, ¿no? Como ser con el caso en el terrorismo de Estado, donde se dan las órdenes de las puertas armadas, de seguridad, de aniquilamiento, o sea, todo lo que nosotros hemos vivido, Eso es por acción o por omisión. Si usted, sabiendo que han pasado cosas, sabiendo que hay problemas, sabiendo que pueden pasar incidentes gravísimos, no hace absolutamente nada para impedirlo. Por la cadena de responsabilidad de comando, se condenaron a los nazis, se condenaron a los japoneses, y por la cadena de responsabilidad de comando, hemos logrado la condena en todos los juicios donde ha participado el CEMIDA, y especialmente mi esposo, el coronel retirado José Luis García, que participó en 28 juicios por violaciones a los derechos humanos, no solamente aquí en Argentina, sino también en nuestra patria grande y en el mundo, hemos logrado la condena de los responsables. O sea, es el derecho internacional vigente. Por lo tanto, por responde... Disculpame, Elsa, te hago una pregunta. Disculpame que te interrumpa, pero esto que estás contando es realmente muy grave. Sí, es gravísimo. Para seguir con la secuencia del tiempo. Teniendo esa información, empezó la búsqueda de esta solidaridad internacional, de distintas naciones... Un año después. Y después de eso se contrata una empresa. Y después de eso se contrata una empresa. Exactamente. Y otra cosa que hace el barrido, y si alguien piensa que Estados Unidos o los británicos que ocultan nuestras Islas Malvinas no saben nada de lo que, o cómo es el lecho marino, cómo es la plataforma continental y todo, están totalmente equivocados. Yo tengo un hermoso mapa, acá, elaborado por Gran Bretaña, que se llama el piso del Océano Atlántico Sur, donde se muestra, sin agua, toda la plataforma, todo lo que es el fondo de la Tierra en la zona del Atlántico Sur, donde aparecen los cañadones, donde aparece todo, y donde en las plataformas continentales, también cuando uno sabe leer bien, sabe dónde están los yacimientos de petróleo y de gas en el mar. Es decir, el rastreo que hace el Océano Infinity no aporta nada al conocimiento y a la información que tiene Gran Bretaña, la OTAN y Estados Unidos, sobre todo lo que hay en el Atlántico Sur. Y este mapa, todo lo que es el Océano Atlántico, va desde Estados Unidos y Europa, pasando por África, hasta el extremo sur del continente, llega hasta la Antártida Argentina. Y yo lo tengo aquí, en mi casa, original, elaborado por el Foreign Office. Claro. Osean Infinity es la empresa que contrató el gobierno de Mauricio Macri, en ese momento, para la búsqueda de información que, por lo que nos estamos enterando ahora, y por lo que nos estás diciendo vos, Elsa, tenían desde el día cero. Desde el día cero. Exactamente porque sabían dónde estaba. Y durante un año hicieron penar a los familiares. Por eso eso se entiende por qué los espiaban y todo. A ver si habían descubierto algo o qué era lo que decían. Yo hace tres años dije desde el primer día que sabían dónde estaban y lo ocultaban. Y a mí nadie me desmitió. Nadie me desmitió. Y ahora resulta que se confirman las presunciones que uno tenía. Y si la justicia actuara como debería actuar, tienen que imputar al ministro de Defensa, al exministro de Defensa Guad y al expresidente Macri, los debe imputar porque, de acuerdo a la doctrina de responsabilidad de comando, son responsables por lo que le sucedió a Lara San Juan. Eso también tiene que ser llevado a juicio. Sí. Elsa, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a seguir el tema de cerca porque nos parece una cuestión importantísima, tanto en términos institucionales como en términos políticos y sociales, como argentinos también, queremos que se sepa la verdad de lo que pasó. No, mira, yo quería agregar algo. Si me dejan. A mí de la Armada realmente esto, después cuando empiezo a ver esto, y no me extraña, vieron, chicos, en el 1925 el hundimiento de las Rosales, el 16 de junio del 55 fue la aviación naval la que bombardeó Plaza de Mayo, los fusilamientos del 56 con el almirante Rojas a la cabeza, que también tuvo que ver, los fusilamientos en la base, en la base de la Marina Entreleu, la escuela de mecánica de la ESMA, la rendición de Astiz sin pelear en la Georgia. ¿Qué más quieren? ¿Cómo uno no va a tener su duda y a pensar desde el primer momento que no solamente desde el Gobierno Nacional de entonces, sino desde los directivos de la Armada de entonces también nos estaban ocultando algo? Discúlpenme, pero los hechos históricos están marcando esto. Clarísimo, Elsa. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, al contrario. Y vamos a seguir el tema de cerca y te vamos a seguir llamando para seguir esta causa que nos parece muy importante. Cómo no. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande, Elsa. Adiós. Pasaba por el aire de No Nos Queda Otra con una nota fuerte, dejó un montón de cuestiones sensibles. Elsa Bruzones, secretaria del Centro de Militantes para la Democracia Argentina, se mida antes conocido como Centro de Militares para la Democracia Argentina.